Música Paseabas el Rey Moro por la ciudad de Granada Desde la puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla Cartas le fueron venidas de que Alhama era ganada Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara ¡Ay de mi Alhama! Es cabalga de una mula y en un caballo cabalga Por el zacatin arriba subido se había la alhambra Desde que en el alhambra estuvo al mismo punto mandara Que se toquen sus trompetas, sus añafiles de plata ¡Ay de mi Alhama! Y que las cajas de guerra apriesa toquen al arma Porque lo oigan los moros, los de la Vega y Granada Los moros que el son oyeron, que al sangriento mar te llama Uno a uno y dos a dos, junta doce a gran campaña ¡Ay de mi Alhama! Allá habló un moro viejo de esta manera hablada Para que nos llamáis rey, para que es esta llamada Habéis de saber amigos, una nueva desdichada Que cristianos de braveza, ya nos han ganado alhama ¡Ay de mi Alhama! Allá habló un alfa aquí, de barba crecida y cana Bien se templea, buen rey, buen rey bien se templeara Mataste los vencerrajes que eran la flor de Granada Cogiste los tornaditos de Córdoba a la nombrada ¡Ay de mi Alhama! Por eso mereces rey, una pena muy doblada Que te pierdas tú y el reino Y que se pierda Granada ¡Ay de mi Alhama! 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 ¡Ay de mi Alhama!